En total fueron 26 las cámaras empresariales que expusieron al embajador Kevin Sullivan el rol que juega el sector privado de Nicaragua para el desarrollo de la economía del país y su impacto que ha generado tras el estallido social de abril, seguido de la crisis sociopolítica que no ha sido resuelta en casi 15 meses. Un intercambio entre las cámaras y el embajador, hablar particularmente sobre la situación de la economía de Nicaragua, sobre la situación de las empresas y la necesidad de continuar los caminos de diálogo para encontrar una salida a la situación del país. La visita del embajador acá al COSEP es una invitación que le hizo COSEP y un deseo de él venir a platicar por primera vez con el sector privado dada la importancia que tiene en la economía nacional el COSEP. La reunión entre la cúpula empresarial y el embajador de Estados Unidos en Nicaragua se genera después de 15 meses de la crisis que provocó un decrecimiento del 3.8% en el desempeño económico de 2018 y que generó el cierre de empresas y desempleo en sectores como el turismo, construcción, financiero, comercio y servicio. Y el mensaje de él es claro, que al final ellos están apoyando como gobierno para que nosotros como nicaragüenses resolvamos nuestros problemas. No solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino que la OEA, la Unión Europea y toda la comunidad internacional llama que la única salida a este problema que estamos es negociando y sentados en esa mesa que pudiera buscar una salida a la problemática. Desde la crisis, el gobierno norteamericano ha apostado que la solución al conflicto político de Nicaragua debe hacerse por medio del diálogo, pero a falta de voluntad plena por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, han tomado como medidas aplicar sanciones individuales a funcionarios señalados por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra manifestantes opositores. Jimmy Romero, VozTV.